¿Te gustó? Yes, muy rico. Pues amigos, si ustedes están siguiendo el estilo de vida bajo en carbohidratos, esta receta es para ustedes porque es un panecito italiano que está delicioso. Vámonos con la receta. Aquí tengo dos tazas y un tercio de harina de almendras. La harina de almendras que yo estoy utilizando es de la que está bien, bien molidita. Aquí, amigos, le quiero agregar dos cucharadas chicas. Estas son las cucharadas chiquitas, son 12 gramos aproximadamente de psyllium husk o de cáscara de psyllium. Si no tienen ustedes este ingrediente, pueden utilizar también dos cucharaditas chiquitas de semillas de chía. Esta es la marca que yo estoy utilizando de el psyllium husk. Vamos a utilizar también dos cucharadas soperas de endulzante. No se preocupen, este pan no es un pan dulce, es un pan italiano, es un pan delicioso, pero sí es muy necesario que pongamos dos cucharadas soperas, o son 25 gramos en las dos cucharadas soperas de cualquier endulzante de tu preferencia. Yo estoy utilizando el monk fruit. A esto también le quiero agregar 10 gotitas de stevia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y para esto ya está mi horno precalentado a 350 grados Fahrenheit o 176 grados Celsius. Vamos a seguir aquí, voy a agregarle un octavo de una cucharadita chiquita de sal. Esto es más o menos la cantidad que utiliza, es un octavo de una cucharadita chiquita, una cucharadita de las de té. También vamos a estar agregando una cucharadita chiquita de las de té de polvo para hornear. Vamos a mezclar esto bien. Una vez que hayamos incorporado todos los ingredientes secos, vamos a agregar una taza de queso mozzarella rallado. Y le voy a agregar una taza. Lo voy a mezclar todo muy bien. Voy a poner esto aquí a un lado para tener lugar aquí de cortar los siguientes ingredientes. A esta mezcla voy a poner tomates de los que vienen, de los que están deshidratados en el sol, de los que vienen con aceite. Esta es la marca de tomate que yo estoy utilizando y voy a estar utilizando también una combinación de estas aceitunas. Entonces, del tomate son 50 gramos o 1.8 onzas y otros 50 gramos de las aceitunas. Lo que quiero hacer es cortarlos en cuadritos que no estén tan chiquitos tampoco para darnos cuenta de que cuando le vamos a dar la mordida, pues que sepa a qué estamos comiendo, a lo que estamos comiendo. Si lo cortamos muy chiquito, pues se va a perder en el pan. Este es un pan más bien rústico, amigos. Así es que, como les digo, los cuadritos que estén pues lo suficientemente grandes. Lo mismo quiero hacer con los 50 gramos de aceitunas. Las quiero partir en cuadritos o en trocitos, pues que estén grandecitos. Y aquí lo tienen, 50 gramos de tomate y 50 gramos de aceitunas. Pueden utilizar de las aceitunas de su preferencia. Vamos a mezclarlo todo acá. A esto, amigos, también le queremos agregar queso feta. Este es el queso feta que yo conseguí. Y son 214 gramos o 7.5 onzas. Lo voy a cortar también en cuadritos para agregarlo. Si ustedes pueden conseguir el queso que ya viene en cuadritos, también lo pueden utilizar así. Este es el que tenían cuando yo fui a mis compras de mandado. Y así más o menos es como quiero los cuadritos. Voy a mezclar esto bien. Y aquí le quiero agregar dos cucharadas soperas. Que van a ser 28 gramos aproximadamente de aceite de oliva. Yo voy a estar utilizando una cucharada del aceite de oliva que ya venía en mis aceitunas. Entonces, de aquí voy a sacar una cucharada para aprovechar todas las especies que traen esto aquí. Entonces, esto fue una cucharada y voy a utilizar una cucharada del aceite de oliva que siempre uso. Si ustedes no quieren utilizar el aceite de oliva que vienen en sus aceitunas o si sus aceitunas no vinieron en el aceite de oliva, entonces pueden utilizar dos cucharadas del aceite de oliva que ustedes utilicen. Y aparte pueden agregar una cucharadita del sazón italiano de su preferencia. Y aquí le quiero agregar un huevo. Vamos a incorporar bien el huevo. Ahora le agregaré un tercio de agua caliente. Y la voy a dejar a que repose por unos 15 minutos aproximadamente. Voy a aprovechar para limpiar mi área de trabajo y ahorita estoy con ustedes. Y pues ya pasaron 15 minutos de que dejé reposar la preparación. Ahora queremos ya prepararlo para la cocción. Yo voy a utilizar una bandeja de galletas. Mi bandeja no necesita ningún tipo de preparación. No necesita mantequilla, no necesita nada. Su molde es de los regulares. Probablemente si vayas a necesitar ponerle un poquito de mantequilla. Para que esté listo para recibir pues la masa de nuestro pan. Si parece como que no se quiere juntar bien. Pero pues no tengan ustedes pendiente. Una vez que entre al horno acuérdense que tiene queso. El queso y la cáscara de psyllium va a ayudar a que pues todo se pegue muy bien al momento de estarse cocinando. Amigos, les va a quedar espectacular. Les voy a dejar en la cajita de información y también aquí en pantalla cuánto es lo que mide mi molde. Para que así ustedes pues tomen de referencia de qué tan grande quieren hacer su cuadro o su rectángulo. Y con un cuchillo vamos a hacer de una vez los cortes o los moldes para no batallar tanto al momento de sacarlos. Quiero sacar 20 rayitas o cuadritos de este molde. Entonces vamos a partirlo en 4 y luego en 5. Y aquí lo tienen, 20 cuadritos de pan. Vamos a llevarlo al horno precalentado por aproximadamente 20 minutos, de 20 a 25 minutos. Depende de tu horno o hasta que al introducir un palillo este salga limpio. Y estamos de regreso. Ya estuvieron 25 minutos en el cocedor. Al introducir el cuchillo este ya sale limpio. Lo que voy a hacer es ahora le voy a agregar media taza de el queso mozzarella. Y lo voy a volver a poner en el horno. Esto es totalmente opcional pero creo que le va a dar una apariencia así como los palitos de pan que venden en la tienda, en los restaurantes. Y ya le eché la media taza de queso por encima. El horno va. Pasaron los 3 minutos y ya está listo. ¿Qué es? A ver, es un pan italiano. Lo acabo de inventar. Entonces no es italiano. Es mexicano. Lo estamos acompañando con una salsita marinada. Lo está acompañando con chile piquín. ¿A qué le sacas sabor mi amor? Tiene sabor a hierba, al quesito que le pusiste. Entonces, sí sabe italiano pero está muy mexicano. A él casi no le gustan las aceitunas. Pero no ha dicho nada de las aceitunas ahorita. Me encanta. Ok. Del 1 a 10, ¿qué le das? Hijo, se le doy un 11. Aunque no sea pan dulce, baby. Aunque no sea pan dulce. Está muy, muy rico. Gracias. Que nos regalen un una carita feliz en los comentarios. Y un like. Que tengan buen día. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!